En el transcurso de la tarde de ayer viernes, comenzaron a circular rumores de que el cantante del regional mexicano, Alfredo Olivas, había sufrido por segunda ocasión un atentado a balazos. Fue el conocido programador de radio Pepe Garza, quien a través de redes sociales, confirmó el atentado a balazos del cantante Alfredo Olivas. Supuestamente fue atacado por hombres armados afuera de un inmueble ubicado en la calle Gonzaga y Santa Teresa de Jesús, en la colonia Ciudad de los Niños, en Zapopan, Jalisco, pero afortunadamente resultó ileso, ya que al parecer sus guardaespaldas repelieron la agresión. Tras el comentado atentado a balazos de Alfredo Olivas, el joven cantante se presentó la noche de ayer viernes en Los Reyes, Michoacán. En su perfil de Instagram se compartió del show del cantante, donde lo podemos ver sano y salvo. Mil gracias, Los Reyes, Michoacán, por esta bonita noche. Hasta el momento, Alfredo Olivas no ha comentado nada sobre el atentado a balazos que vivió por segunda ocasión. Como muchos recordarán, el cantante Alfredo Olivas sufrió un atentado en Parral, Chihuahua la noche del pasado 28 de febrero de 2015. Recibió seis balazos, y afortunadamente logró recuperarse. En entrevista con, de primera mano, el cantante revivió esa noche trágica, en la que pudo perder la vida. Estoy en el escenario, se escuchan tiros, yo llevaba pirotecnia y pasó tan rápido que no sabes qué está pasando. Vi pólvora, caí al suelo y empecé a sentir calientito, salía sangre del cuerpo. El cantante Alfredo Olivas comparte que a esa mala experiencia le sacó provecho. Le vi el lado amable y le saqué ventaja. Escribí un tema llamado El Paciente, y fue duro cuando lo interpretaba, sobre todo al recordar a mi mamá. En esta nota.